La emoción continúa en la Liga Belplay 2 2023 del fútbol colombiano, con la quinta jornada que se jugará este jueves con un emocionante partido entre Alianza Petrolera y Envigado Fútbol Club. En el imponente escenario del estadio de Análvila Zapata en Barranca Bermeja, Alianza Petrolera tiene en la mira una victoria que lo impulse en la tabla de posiciones. Bueno, buenas sensaciones, considero que si estamos un poco más claros, finos en el último pase, previo a llegar al último cuarto de cancha, habíamos podido tener mejores posibilidades para ganar el juego. Se sintió bien el equipo, controló el rival, tuvo control del juego y muy cerca de haber conseguido los tres puntos. Finalmente, esta es una plaza difícil, precedida de buenas presentaciones del huila del local y yo creo que el punto es valioso mirándolo desde la óptica. El pitazo inicial de ese emocionante enfrentamiento está previsto para las seis de la tarde. El equipo Alianza Petrolera se mantiene firme, ya que no ha sufrido derrotas hasta el momento en la Liga Belplay 2 del 2023. Si es una nueva oportunidad, hemos priorizado mucho el trabajo nuestro, nuestra idea de juego, controlar el juego a través de tener la pelota, manejar las acciones ofensivas, ser un equipo que domine el partido, que sea presionante, que sea competitivo, que controle el rival. Son los aspectos que se ha reforzado y se ha trabajado en estos días previos al juego ante Envigado. Con una victoria y dos empates en los tres partidos disputados y un encuentro aplazado contra Boyacachico, el equipo busca sumar tres puntos más y mantener su racha invicta. El cuerpo técnico se ha encargado de mostrarnos las fortalezas y habilidades del rival. Igualmente hemos analizado nuestro juego, qué debemos mejorar para poder llevar los tres puntos a nuestro favor y en eso nos hemos enfocado para explotar nuestras fortalezas. Bueno, tenemos que seguir siendo fuertes en nuestra casa, tenemos que seguir aplicando nuestras tareas, ser fiel a nuestra idea de juego y así seguir siendo un buen local. Bueno, me ha dejado buenas sensaciones, creo que ahí se ve la base del trabajo que hemos tenido con el grupo en todo este trayecto que he tenido aquí en la institución, es seguir aprovechando las oportunidades que se me presenten y así demostrarlo en la cancha. El desafío en esta ocasión será contra Envigado, un rival al que el equipo dirigido por César Torres aspira a vencer para sumar su segunda victoria en el torneo y llegar a los ocho puntos en la clasificación, ya que actualmente cuenta con cinco.